Oscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos. Nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir? Cuando no seamos necesarios, nos vamos. A ver qué cerca está Turquía, ¿eh? ¿Cuántos pueden cruzar al día? ¿Cuántos? Hasta 3.000. Pero si a los que vienen, quizá vengan más. La ley del mar dice que hay que proteger la vida. Que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos. Que esto es una crisis humanitaria, que nos viene grande, Oscar. Vámonos. ¿Y qué dirías a quienes cuestionan lo que estáis haciendo? ¿Qué es la crisis humanitaria? 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 Gracias por ver el video.